Hoy tenemos una carrerita de la vieja escuela Básicamente pues vamos a jugar una carrerita Que no es acrobática porque ya sabes que no se puede con la nieve Y queremos nieve Pues queremos, queremos NIEVE, NIEVE NIEVE Eh chicos Os preguntaréis con quien está jugando hoy Zoco Hoy tenemos a una nueva personita Se llama Abel B ¿Qué tal compañeros? Chupa Minecraft ¿Sin copias Ray? Mi abuela tiene mi voz Mi voz tiene mi abuela ¿Qué te pires hombre? ¿Cómo estás Zoco por favor? Controla tus sentimientos Mis sentimientos de matar A ver, a ver, a ver Pero bueno, pero bueno, pero bueno Compañeros ¿Qué haces aquí? A tomar Pero no te preocupes eh, que estoy aquí Pero que no estoy No pasa nada Así me gusta, así me gusta Eso sí, has aparecido un poquito atrás ¿no? Sí Bueno Mientras vas atrás ¡Uy! ¡Uy! ¿Estoy ciego o qué me pasa? Sí ¡Uy! ¡Tú Abel, muérete! ¡Uy! Ahora, gracias Joder Estoy... Mira que sepas que me han matado porque yo he querido eh ¡Ah! ¡Uy! Mira, mira, mira Chicos ¡Una muerte! Esa, es, esa, es Me gusta que seas así de buena gente A ver Que regales Porque si no A lo mejor no A ver A ver si esta también es porque tú has querido A ver Atención eh Cuanto menos te lo esperes Uno, ya No No Le he bordeado Le he bordeado Le he bordeado Sí, es que claro No sé Con la nieve no se puede Pero esta, a ver si bordeas esta, a ver Tres No Que broma, que no hay ninguna, tonto Uy Pues, porque he frenado, porque me iba Es que claro No se puede Claro Vale Lo vas a flipar A ver Esta no te la esperabas, eh Hostias Ah, pues sí Sí, se la he esperado ¡Oh! Madre mía Que estoy haciendo un wall raid Derilizándome Pero ya no En serio que ha utilizado Que bonito, ¿no? Sí, sí, sí Pero viste hay una cosa muy chula Ha utilizado lo del casino como Como wall raid Sí, yo creo que sí, ¿no? Un casino wall raid ¿No sé? Wall raid A ver Ya voy a concentrarme Porque ya me parece a mí Que estábamos de broma Y ahora ya si estamos serios No, sigo Sigo Madre mía, tú No sé qué me pasa Pero, joder Que no cojo esto bien Es que claro Antes No me hace el cambio bien El problema es que no me hace el cambio bien ¿Sabes? Es que Ya Dime una cosa sinceramente ¿Tú crees que la nieve afecta a la estructura? Hombre, claro que afecta a la estructura Vale Mira Se me ha roto lo loco Vale No 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 Casi que me lo paso Casi que me lo paso O sea Bueno, pues nada Esto es muy raro Pero Sí Me lo voy a pasar Mira, a ver Creo que veas Mira, mira, a ver A ver si con eso me ayudas Mira, mira A ver Esto se pasa así De esta manera ¿Sabes? Llegas por aquí Pim, pam, pum Ahora por aquí Vale Vamos ¡Oh, Dios! ¡Oh, que te adelanto! ¡Te había dejado, eh! ¡Te había dejado hueco! Flipad Sí, 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 sí Pero es que, claro No quería darte ¡Ya! Pero qué guapo Hubiera estado No, no El adelantamiento Ya te digo Ha sido espectacular De hecho, creo que ahí Me acabas de hacer la miniatura, eh Fíjate lo que te digo Bueno, normal Así sin quererlo Pero en verdad Cuando lo pillas Lo único que si lo coges bien Al principio Pues ya lo tienes todo ¿A que sí, Abel? Sí Por eso te habías pasado ¡Ay, qué mierda! Vale, bien, bien Qué mierda, tío Qué mal ¡Cuatro vueltas! Pero ha sido todo Una cosa de broma, ¿sabes? Sí, sí Ja, ja, ja Exactamente Eso era lo que buscábamos La risa Ja, ja, ja Es que Madre mía ¿Sabes qué pasa? Que el creador Había dejado cuatro vueltas Pero no se imaginaba Que le vamos a jugar con el nivel Entonces Este factor Es otra cosa Es otro rol, ya que sí Sí, 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 sí Pero bueno Esto ya Nos lo pasamos nosotros En un segundo Ya, a ver Es más Fíjate lo que te digo Yo creo que la vuelta rápida La voy a hacer en un minuto Bueno, en un minuto tampoco Porque llevo ya 48 segundos O sea Qué majete, hombre ¡Vamos! Qué majete Eres un solato Un solato Un solato Un solato Un solato Solato Molto Ay, 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 ay Arribato Arribato Papato 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 Papino Túpame el pepino A ver Abel El italiano Ay, 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 ay Es que Cuando llegas al casino Hay un árbol Pues ese árbol Me desconcentra, tío Le's go Aunque ponga ¿Te imaginas que te pasa lo que me pasó a mi en una carrera tuya? He renacido y soy tonto No, espera, espera que lo entende ¿Sabes lo que me ha pasado a él? Lo estaba haciendo bien, de repente me he salido por arriba Estaba ya renaciendo y se ha vuelto a poner el coche en el wall race Y lo estaba haciendo de lujo ¿Así? Sí Vale, vale, vale Escucha, ahora me lo está haciendo todo el rato bien con mi coche ¿Ah, sí? Sí, no entiendo No, 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 sí, sigue con el tuyo Que voy a intentarlo, que yo creo que sí puedo bien Lo único que yo que sé Míralo, es que ahora me lo coge todo el rato bien A la primera Uy, qué potencia, ¿no? Sube, sube, sube Vale, vale, vale Bien, bien, bien Va, 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 va Joder Madre mía, compañero Joder Joder Como te gusta Ahí Entocó mucho Mira, mira, mira A ver, a ver ¿Qué ha pasado? No sé No Escucha Como se ve la nieve Hostias No mates al pobre No mates al pobre Santa, tío A ver, Santa ¿Qué haces? No te pares ahí, Bribón ¿Cómo que no me pare? ¿Qué hijo de puta? Está tirando cosas Está tirando Si, te estoy viendo en el minimapa Como has minado a la derecha Y luego has seguido recto Porque pensaba que había otra mina Sí, sí Por los cojones Mira, mira como salta Derrapa Se leva para todos lados Se gira Oye, oye Que mina Uy, como esquiva Que mina más peligrosa Has tenido el de ahí, compañero Eh Una cosa ¿En qué vuelta estás? Eh Yo en la última En la 4 de 4 Sí Además que tú Te quedan dos vueltas, ¿no? Sí, por eso te lo digo Es que la anterior vuelta Ha sido la que me ha matado La carrera, pero Pero me da mucha rabia Porque me lo he podido pasar Mucho antes He tenido unos intentos Muy top Pero nada Cuando uno no tiene el día No lo tiene Eso dicen todos O todas Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Abelito, vas a flipar Con lo que voy a hacer ahora, eh Voy a flipar Voy a llegar Me lo voy a pasar a la primera Y vas a decir Pero este hombre Pero este hombre Vas a ver a lobo Sí Pero, a ver No me mates No me mates Te has matado Te has comido una mina, ¿no? Una mina, sí O 10 ¡Lol! Si está con el pepino ese ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Te da de miedo Te da de miedo Que me revienta el coche Y ya ves Si es que llevará el coche ya En las últimas Ya, ya Lo bueno Tú, aquí no me puede afectar Porque estoy con esto, eh ¡Hasta luego! ¡Que eso no vale! Oye, no puedes detonar Si esto es invisible, eh He tirado Es que no he tirado un C4 He tirado una bomba De esas caseras He tirado una bomba casera NF Uy, uy, uy Pero bueno Me ha mosqueado Me ha mosqueado ¡Pero no! ¡Desgraciado! Es que no entiendo Por qué tu coche agarra tanto Y el mío Aquí, por ejemplo Se va abajo ¿Ves? Es que Pero tú no has visto Como lo tengo como Papas Pitujo Que lo tengo azul y rojo Sí, sí No, el coche es muy bonito El coche, vamos Es muy bonito Pero a ver El rebufo este No me gusta, eh No me... ¡Vamos! Que me ha pillado el rebufo Voy como un avión Voy como un avión Voy ¡Venga, tío! Tengo... Mira, si no me lo paso esta vez Yo creo que mal lo llevo, eh Vamos Vamos Sube ¡Baja! ¡No! Tío Es que de verdad Me da una rabia Cuando hago el cambio ¿Cómo agarra esto? Le llaman la araña Van la garrapata Vaya araña Sube Sube Vale, vale ¡No! ¿Qué? Se me ha quedado tonto ¿Se te ha quedado tonto? Pues Dale Hay un par de hostias Vale Sube ¡Sube! ¡No! No me da el punto No me lo puedo creer Era mi vuelta rápida, Ben Ostras Qué cagada ¿Sabes qué ha pasado, Ben? Sí Sí Cagetana tu mina Sí ¡Ay! Y la tuya también Ya digo Voy a cogerla ¡Ya! Voy a cogerla ¡Ja! Me cago en todo Sí Que te gusta Mira, vamos a hacer un duelo ¿Te parece bien? Sí Me parece bien Mira Ven aquí Espérame Yo te espero Vamos a hacer una cosa Yo Como estoy en la última vuelta Y Tengo preferencia Cuando estés aquí Lo intento yo ¿Vale? Yo tengo un intento Yo tengo un intento Entonces Si me lo paso mal Pero si me caigo Ya puedes empezar tú Tu intento ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, tengo un intento de cortesía Ah Vale Pero es decir Yo te doy ese intento Y luego ya Pues seguimos normal ¿No? Exactamente Pim pam Pim pam Pim pam Y que se le ha pasado Pero si yo tengo un intento O sea, te tienes que poner a mi lado Y yo tengo un intento Eh... Para pasármelo ¿Vale? Vale, vale, vale Lo veo Lo veo muy noble Vale, vale, vale Venga Cuando quieras Vale ¿Listos, no? ¡Premiados! ¡Ya! Venga ¿Para qué vamos a demorar? Sí, sí ¿Para qué vamos a morar? Vamos ya Vamos ya Que se caiga Que se caiga Lozamos Perfecto No Vale Agarra ¡Ay! ¡Abel, Abel! ¿Qué pasa? Que creo que has llamado a tu puerta Un segundo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abel! ¡Vamos! ¡Vamos y se nos va a ir abajo! Has tenido una coña Que sepas que iba por la mitad, eh Y se ha cruzado Pero que sepas que Eh... Yo con este coche Vaya hostia que me he dado No te lo pases, eh Ni se te ocurra pasarte lo que te pego, eh Ven a tu casa y te pego, eh No te lo pases No me lo puedo creer Que se lo pase a la puta primera Te doy un intento Te doy un intento de cortesía, Abel No me lo creo No me lo creo Vale ¡Qué perra de mierda! ¡Y no se muere! ¡Qué perra de mierda! ¡Y no se muere! Tenía que haber sido primero Y lo sabes Pero ¿cómo puedo llegar? Escucha, no tiene nada de sentido Que me tire un buen rato Y luego llegue ya la primera Es que eso no tiene sentido No lo tiene No lo tiene